¡Suscríbete al canal! 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 Claro A mi lo que me encanta es que estoy intentando tocar el botón O sea, es que luego te sale como una contraseña de no sé qué, güey Yo creo que si no ha muerto, mire y me perdió ¿Por qué? Porque mi tatuidad quedó callado ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ves? Ok, sí, Chiro pegó un grito ¿Han visto las llamas mirar? Yo sé, mire, yo sé Yo sé que Tania estuvo a los últimos 15 segundos como al lado mío Así que queda entre Turi, Pacheco y Lili Yo no sé porque yo no sé Yo creo que Lili no es porque dijo que ¡Ah! Yo creo que el TV, no sé dónde radio se puede ver Yo voto Pacheco Yo voto Pacheco Yo voto Pacheco ¿Por qué votan a mí? ¿Por qué votan a mí? ¡Oye, hueso! ¿De esos dos? ¿Qué te he hecho? ¡Ay, qué pendejo! ¿Por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? ¿Estás chocando a mí? Porque Lili no me hacía de ti, Turi Tú eres muy, muy alocado También Voy a seguir a Turi todo el rato Yo también Yo también Todos juntos, todos juntos Si me he muerto es porque ha sido duro Espera Digo que quería ser Katarina y matar a todos ¡Uúúúúúúúúúúú! ¡Botón, botón, botón! ¡Unmás! ¡Unmás! ¡ while... Tenemos que completar las misiones, no sé si os lo sabe El rosa era... Turi Turi ¡Pacheco! ¡Acérquenme y respóntalos! ¡Pacheco! ¿Me puedes resportar? ¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Aguanta! 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 ¡Me acabaron la misión! ¡No! Yo lo dejé a él con Pacheco Entonces, espérate... ¿Cómo que déjame...? ¿Entonces ha sido hueso? ¡No! ¡Pacheco! Porque ha dejado a Pacheco con Turi y yo he visto que la realidad es quien ha muerto es Turi Ya, pero hizo hueso... Yo estaba jajando ahorita la palanca con la basura cuando pesaron el hueso No, espérate, espérate... No acuses así tan rápido Porque Pacheco de la nada ha gritado... ¡Déjenme acabar la misión! ¡Ay sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Déjenme acabar la misión! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Pacheco no es tan listo como para gritar eso! ¡Pacheco es contigo! ¡No! Mira, acá me di cuenta porque vi la cámara de seguridad allí que los había reportado... ¿Cómo te dicen lo de la cámara de seguridad? ¿Cómo te dicen lo de la cámara de seguridad? ¿Cómo te dicen lo de la cámara de seguridad? Les juro que me voy a reír, les juro que me voy a reír al final... ¡No! Mira, vota Pacheco y yo vota huesos y así no se muere nadie... Yo vota huesos y tú vota Pacheco... ¡Mmm! Ok... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo no me despido de huesos! Es que yo no me despido de huesos... A ver, vamos a hacer esto... Vamos preparadas... ¿Vale? Cada una con uno... Y... ¿Quién muera? Es el resto... ¡No, no, no! ¡Vamos tú y yo! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡No, no! ¡Tú y yo juntas! ¡Y quien muera será uno de ellos! ¡Ya está! ¡Porque nosotros no lo somos! Sé que sí... ¡Aléjate Pacheco! ¡No Pacheco fuera! ¡Es que yo no quiero por ustedes! ¡No me den! ¡No me den! ¡No me den! ¡No! ¿Y por qué huesos puede ir solo? ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero que me maten! ¡Es que luego me maten! ¡Es que me cuerdas! ¡Es que ya sabremos que es él! ¡Sabremos que es él! ¡¿Por eso no quiero ir con él?! ¡No me den! ¿Puedo ir con ustedes sí o no? ¡No! ¡No! ¿Puedo ir contigo sí o no? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Está bien! ¡Ha sido mucho completo! ¡Así! ¡Así! ¡Sí! ¡Así! ¡улиh ho i gane! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! No, Pacheco es contento. Yo no creo que Pacheco pegara a tremendos gritos. ¡Honorrealito, Pacheco! Huesos. Daniel, lo último de nuestra visión. Yo les dije, pero no, no, vamos, que grité que estaba sin tradición. Que Pacheco no es tan inteligente. Claro. Mira, Tania, yo me salí con Pacheco, ya sabes jugar este juego. Pacheco te llevaron todo. Sí, sí, Pacheco ya tiene esto, ya. Es que estuve viciado un rato al decín. Al decín. Ya veo acá. Yo vengo con Diosают esto. Quien para grabar con ребёнka. Pero Dios yo me salí con ese estar. Yo me salí con el primer lugar en el Pillock. Jeравствуйте. ¡Herikjio!